El pueblo unido jamás será vencido. Más de 50 estudiantes se manifestaron en las afueras del Cindea de Pejiballe, por la situación de las becas de transporte que dimos a conocer aquí en Tebesur Pérez Celedón. Los estudiantes se sienten preocupados porque dicen que muchos no tienen los recursos necesarios para pagar el pasaje. Y en mi caso me queda como a 6 kilómetros la ruta del bus y ahora nos informan que no tenemos beca. Muchos del Cindea se quedaron sin beca, no tenemos recursos para pagar cada día el transporte, más de mil colones algunos y queremos apoyo de las personas que nos puedan ayudar. Medios de comunicación, personas que tienen poder para poder ayudarnos, personas que tienen la capacidad de poder brindarnos ayuda de información, ayuda de movernos, apoyo para que podamos lograr nuestro sueño de sacar bachiller a muchos adultos y muchos menores de edad. Entonces, esto es a nivel nacional, sabemos que no solo nosotros somos afectados. También invitamos a todas las otras instituciones a unirse, a ser valientes como nosotros, a luchar por nuestros derechos, ¿verdad? Donde vivimos en un país que en la constitución política dice que la educación es gratuita. Entonces, eso es lo que estamos hoy manifestándonos, para que todos podamos unirnos y para que el gobierno y las entidades más altas nos puedan ayudar y brindarnos apoyo. Estamos abogando esto incluso por familias por las cuales no pueden pagar un costo de pasaje o menores de edad que dependen a veces incluso de sus madres y no pueden trabajar porque es una comunidad donde no hay trabajo, donde las personas no tienen cómo abastecerse económicamente. Muchos se les fue negada la beca o el IMAX los tiene en trámites, entonces no se puede. En este momento el transportista lo que está haciendo es adecuar un precio para que cada persona pueda pagarlo, pero para algunos va a ser imposible porque la fecha para pagar esto va a ser el 15 de la otra semana y las personas no van a tener el dinero. Entonces lo que queremos aquí es apoyar. Aquí ya vemos bastantes que tenemos beca, pero hay bastantes que no lo tienen. Entonces lo que queremos es como que el gobierno escuchara un poquito o por medio de la regional que tal vez nos escucharan a ver qué posibilidades podría haber estaremos atentos a la evolución de este tema que preocupa a los estudiantes en el CINDEA de Pejiballe aquí en Pérez Celedón.